hola amigos bienvenidos a su canal recetas naturales y efectivas alimentos que contienen más calcio el consumo de calcio es fundamental para la salud ósea un hábito que no debemos descuidar no sólo para estar sanos en el presente sino para garantizar que nuestro esqueleto seguirá fuerte y saludable a medida que vayamos cumpliendo años una persona adulta en promedio requiere de mil miligramos de calcio y las mujeres luego de la menopausia se les recomienda consumir entre 1200 y 1500 miligramos de calcio diario un adulto no debe ingerir menos de 800 miligramos de calcio por día otro nutriente fundamental para garantizar la salud de los huesos es la vitamina d que se sintetiza a través del sol cuando pensamos en alimentos ricos en calcio sin duda los lácteos ocupan el primer lugar en nuestra lista pero también hay otros alimentos que nos ayudan a completar la dosis diaria de calcio que necesitamos misma que aumenta con la edad veamos cuáles son esos alimentos lácteos como dijimos antes este grupo de alimentos encabeza la lista de los ricos en calcio el yogur quesos y mantequilla la leche son muy buenas fuentes de calcio por ejemplo 170 gramos de yogur contienen 300 miligramos de calcio además posee fósforo y magnesio que ayudan al cuerpo a optimizar la absorción y utilización de este mineral un vaso de leche de 200 miligramos contiene 240 miligramos de calcio almendras los frutos secos son buenas fuentes de calcio especialmente las almendras que son el tentempié perfecto para cualquier momento con sólo 30 gramos de almendras se consiguen 60 miligramos de calcio es recomendable tomar las crudas o tostadas y evitar consumirlas fritas semillas de sésamo para asimilar mejor el calcio consume las ligeramente tostadas y trituradas tres cucharadas ofrecen 275 miligramos de calcio eso es casi el 30 por ciento de tu necesidad diaria leches vegetales las leches de arroz almendra y soya ofrecen 120 miligramos de calcio por vaso y son ideales para las personas con intolerancia a la lactosa a nivel calórico también encontramos diferencias mientras que una taza de leche de vaca baja en grasas ofrece 102 calorías la de almendra aporta 167 la de soya 132 y la de arroz 120 brócoli las verduras de hoja verde también son ricas en calcio de manera que conviene tomarlas con regularidad ya que tienen además numerosos nutrientes tanto el brócoli como el repollo chino la bersa la col o el cale son grandes fuentes de calcio en una ración de 300 gramos de brócoli hay 140 miligramos de calcio sardinas en lata si las consumimos con los huesos las sardinas son una fuente de calcio excepcional para que nos hagamos una idea 60 gramos de sardinas tienen el mismo calcio que un cuarto de litro de leche o sea unos 240 miligramos de calcio legumbres una taza de legumbres hervidos contienen 200 miligramos de calcio y 206 calorías los granos como los fríjoles los garbanzos son beneficiosos para la dieta por su aporte de proteína vegetal y fibra que aumentan la saciedad y ayudan a comer menos mejoran la función intestinal y agregan volumen a las heces previniendo el extrañimiento o constipación dale like comenta comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar